Teobaldo El alma de Berguch se pierde sobre nuestras cabezas, esperando la tuya para que vayas a hacerle compañía. O tú, o yo, uno de los dos tendremos que acompañarle. Acompañale, Cunecio, que con él va siempre. Solo Espada lo decidirá. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Bán pastas ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ya! Con el de las venezolanas. ¡Bien peroquel prepos! ¡Aquí! ¡Guestre hablab Snifios! ¡Aquí! ¡Ahí! ¡Noviejar! ¡cioniste de ver! con un cámara web, ¿sabes? ¿Sabes? Llega.